Bueno, la verdad es que hemos tenido muy buena respuesta, todavía hay lugares para los pequeños que quieran vivir una aventura en estas vacaciones, la verdad es que es algo que les va a ayudar muchísimo para su próximo año escolar, además de que se van a divertir, hay actividades de fomento a la lectura, por supuesto, y actividades lúdicas diversas. Los cursos son totalmente gratuitos, el H. Ayuntamiento nos proporciona todo el material para que estos pequeños tengan con qué trabajar y bueno, únicamente tienen que ir con nosotros, dar el nombre completo, la edad del pequeño, tiene que auxilar entre los 7 y 12 años de edad y bueno, también un teléfono para que nos podamos comunicar con los padres en caso de alguna situación. El horario de estos talleres, cursos de mis vacaciones en la Biblioteca 2017, es de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Mira, la importancia de estos cursos, sobre todo, primero que nada, tener a los pequeños en un ámbito de aprendizaje, como ya lo mencioné, de convivencia, es muy importante actualmente que los pequeños convivan con otros niños, que no estén en el Xbox, que no estén en la tableta, solamente en el celular, también que salgan, que conozcan, que aprendan y bueno, sobre todo, bueno, fomentar la lectura en los pequeños. Tenemos ahorita 20 pequeñitos, estamos esperando que lleguen a este curso, pues más pequeños, la invitación para que acudan padres de familia, es muy buena opción, los niños se van a divertir, créanme que van a aprender de una manera que no se van a dar cuenta que están haciéndolo y pues acudan con nosotros allá en la Biblioteca Presidente Juárez. Gracias.